Este programa tiene la gran ventaja de que permite un conocimiento más temprano de los pacientes con enfermedad renal crónica, permite identificar pacientes en estadios tempranos o en estadios avanzados y poder brindarle un mejor tratamiento y por supuesto que esto relacionado al trasplante permite que ese desequilibrio que siempre está presente entre la cantidad de pacientes que necesitan un trasplante y los posibles donantes que puedan haber, permita de que se maneje de mejor manera la enfermedad y de que en cierta manera también más personas identificadas tempranamente con una enfermedad sin complicaciones puedan ser tratados y eventualmente recibir un trasplante incluso antes de la diálisis. ¿Por qué? Diríamos, la enfermedad renal a tiempo es curable, pero avanzado ya solo va un trasplante, ¿no? Y el trasplante es una de las alternativas de tratamiento, así como lo es la diálisis. Es una terapia sustitutiva que es transitoria y que reemplaza la función de ese órgano que no está funcionando más. Entonces, tanto la diálisis como el trasplante son tratamientos, pero el mayor beneficio radica en que el trasplante es a fines de costos para el Estado, es menos costoso y por supuesto que tiene mucho más beneficio en calidad de vida para el paciente. ¿Cuáles son las enfermedades renales más comunes aquí en la provincia? Y los pacientes llegan al deterioro de la función renal, alcanzan la enfermedad renal crónica a través de básicamente dos enfermedades, que son la hipertensión arterial y las diabetes, que son enfermedades silenciosas, crónicas, que si no reciben tratamiento apropiado y a tiempo evolucionan con el deterioro de la función del renal y por supuesto con todas las complicaciones que ello acarrea. Gracias. Gracias.